Si hay alguien en la historia del rock que se convirtió en un fenómeno mainstream sin buscarlo, ese es Kurt Cobain. El líder de Nirvana se transformó en un ícono para la juventud, fue un artista que recorrió el mundo y quizás sin querer se estableció como una de las figuras más relevantes de los años 90. Sin embargo, siempre intentó escapar de esa popularidad y no quería ser visto como una estrella más o un artista de portada. De hecho, fue bastante firme en esta idea, llegando a rechazar una gira conjunta con Guns N' Roses y Metallica tras el éxito de su álbum Nevermind en 1991, simplemente porque no quería compartir escenario con bandas que según él, no representaban el espíritu underground. Es famosa su frase durante una gira promocional, no somos como Guns N' Roses, la típica banda que no tiene nada que decir. En cualquier caso, Kurt no parecía estar muy interesado en las bandas de su época como Guns N' Roses, Metallica, Whitesnake o Queen. Sin embargo, hay un artista mainstream que realmente admiraba, Iggy Pop, el legendario es líder de The Stooges. Gracias a su estilo rebelde, Iggy dejó una profunda impresión en Cobain cuando se conocieron. Kurt lo reconoció al decir «Conocí a Iggy Pop antes de que fuéramos estrellas de rock, y él es prácticamente la única persona a la que realmente admiro y me gusta». Según la revista Farad Magazine, esa admiración era recíproca. Iggy Pop describió a Nirvana como una de las pocas bandas que revolucionó el sonido del rock. Hubo rumores de que ambos estaban trabajando juntos en algunas canciones antes de la trágica muerte de Cobain en 1994, pero sus agendas nunca coincidieron. Pop destacó que la música de Nirvana tenía una energía única, capaz de llevarte en diferentes direcciones. La primera vez que se encontraron fue en 1990, antes del gran éxito de Smells Like Teen Spirit. Iggy Pop había escuchado que la banda de Seattle tenía una vibra especial y que Kurt tenía algo en su voz, que era como un pequeño troll diabólico tocando su guitarra encorvado. Pensé que ese tipo tenía algo que me hablaba. Tras la muerte de Kurt, Iggy hizo unas declaraciones controvertidas acusando a la industria discográfica de matar a Kurt Cobain. Este tipo no ha podido vivir su vida y disfrutar más de su tiempo en la tierra. Es terrible y creo que la gente que lo rodeaba tiene la culpa. Cobain ganó mucho dinero para demasiadas personas y se volvió demasiado valioso demasiado pronto. La muerte era su destino, así es como funciona, y no es nada agradable. Pop afirmó con insistencia en que las personas que se adhieren al éxito de otros en la industria fueron en una gran medida los verdaderos responsables de la desaparición de Cobain. Pero las controvertidas palabras de Iggy Pop no eran más que un reflejo de su propia experiencia. Él también había lidiado con los peligros y adversidades del mundo de la música, y desafortunadamente, él es líder de Nirvana no fue el primero en colapsar ante las injustas demandas de la industria musical. Si te gustó nuestro contenido, apóyanos con un like, suscribiéndote al canal y activando la campanita. Muchas gracias por estar aquí.